¿Te cuesta conseguir tus objetivos porque la bronza te lo impide? Pues únete a Mortal Legends Allí encontrarás miles de guías de vídeo únicas para cada campeón Y más de 1500 misiones dentro del juego El programa analizará tus partidas, encontrará tus errores y te explicará cómo ganar donde normalmente pierdes Si quieres aprender, únete a la comunidad con más de medio millón de usuarios en Mortal Legends Te dejo el enlace en la descripción, así también ayudarás a los gamers Sean bienvenidas y bienvenidos a Bronza Moments capítulo 62 ¡Que empieza la bronza! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero que épico lo hace este Garen que estaba muerto con el prender Como se flashea cuando no le quedaba vida Acaba con la vida de Riven Le sube un poco la vida porque sube el level 2 Se sube rápidamente la W y la usa para no morir La verdad que ha sido súper épico Y que mejor manera que empezar una semana Y da con un pitufo cabreado Una estrategia bronza que le gusta muchísimo a la gente Y cada vez que sale en un encuentro competitivo Siempre todo el mundo spamea pitufo cabreado por el chat Así que nada, vamos a ver este pitufo cabreado Porque la verdad que está bastante, bastante guay Vemos a este timo que le está pegando a Nasus Se tira el pitufo cabreado Y confunde tantísimo al Nasus Que al final acaba palmando con el Aerith Le estaban pegando también los minions Este Nasus podría perfectamente Haberse escapado Pero gracias a la estrategia del pitufo cabreado Este Nasus volvió para sentenciarse Y darle la kill al señor timo ¡Sí señor! Y de estrategia bronza a estrategia bronza Vamos yo de este Yasuo Que va a intentar cazar a esta Bi Pero ya sabéis que Bi pues es un campeón Muy, muy escurridizo Además tiene el flash No le puede calzar con la Q Le tira el smile Lo ralentiza igual Y al final pues se acaba escapando Y entonces el Yasuo Decide aplicar la estrategia mítica de la bronza La de la FK Y vemos aquí como Como le está pegando un minion La Bi se lo piensa dos o tres veces Y cuando ve que ya no se mueve en varios segundos Le empieza a pegar Y cae en terrible bait Teo por parte de Yasuo Que le tira el prender Y acaba el final Con la vida de Bi Misión cumplida Por la bronza Y vamos con un pentakill increíble La verdad que me encantan los pentakill de Pai La verdad no lo puedo No lo puedo disimular Me encantan Y este es precioso Aquí vemos como intentan acabar con la vida de Akali Hace una R bastante mala Pero aquí viene lo bueno Porque se va a tirar con la R Y va a sentenciar a Ebreal Le quita muchísimo daño a Varus y a Veigar Y al final acaba palmando Mira la vida que se acaba de quedar este Pai Acaba también con la vida de Warwick Solamente le queda a Darius Que es un rival bastante, bastante duro Pero aquí vemos como lo stunea Intenta evitar esa Q Que le podía haber desangrado bastante Está llegando también Rengar Que le va a intentar ayudar El stun no es bueno Se acaba flaseando Llega la R de Jhin Se intenta robar la pentakill Pero al final Pentakill Para Bike Merecida Si hay un campeón En este caso una campeona Que sea La reina Del escape Esa es Leblanc Desde que salió Desde que salió Leblanc ha sido La troll Del escape ¿Vale? Y aquí vamos a ver Como puede jugar Con las mentes De los tres broncitos Que van siguiendo Aquí vemos como Zack Se encarece con la copia ¿Vale? Pero Rakan se da cuenta Que intenta hacer la típica ¿No? De volver al arbusto Se tira un zonis Y cuando aparece Que está medio muerta Otra vez al arbusto Se tira hacia atrás El Rakan se estaba yendo a base Aparece el Yasuo En escena Pero fallan todas las habilidades La verdad que Rakan Podría haberla Pillado Si hubiese medido bien La habilidad Pero es increíble Como Leblanc Ha podido escapar de esta Os voy a dar un consejo ¿Vale? Nunca Y cuando digo Nunca es Nunca Dimeis A un tres Porque vais a acabar Humillados Bajo de torre Aquí vemos como se tira la barrera Se queda nada de vida Le mete el cohetazo Al final Se acaba flasheando Con el cural Pero tira la linterna Bastante bien Le sale un mini escudo Aquí vemos como fallan Las habilidades El señor Or Le tira el estenuar Y también el gancho Y al final Doble kill para tres Increíble Que bien lo ha hecho Debajo de torre Este bicho Y seguimos con Morganita Está bajando abajo La verdad que el reward De Morgana Le ha dejado bastante bella Aquí vemos como se tira Un zonis Bastante Bastante raro Bien es cierto Que la voy a tirar A R Pero no lo justifico Y aquí vemos como Tira de un flash ninja De ubicación Bastante Bastante potente Y que le permite Ganar unos segunditos Porque al final La pillan Con ese escudo negro Al final se va a salvar Y aquí vemos como Acaban con la vida de Jax La tira se vuelve Como medio tonta Tirando la R Al final esa cárcel También es muy buena Y van a acabar muriendo Todos los del equipo azul El flash de Morgana Ha sido Perfecto Guau 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 Este clip Como me ha gustado Como me ha gustado Vais a flipar Porque es que de verdad Es un clip Muy muy bueno Aquí vemos como Harvan Intendrá hacer un Diveo El equipo azul Al final acaban Con Ezreal Acaban con Swain Y ojo cuidado Porque el señor Harvan Tiene el heraldo De la grieta Y lo va a tirar Pero está llegando Diana Y cuando Pike Ve que Diana Entra en acción Y que le va a cortar El heraldo a Harvan Le tira una perfecta Q Y al final Acaba salvando Aquí vemos como Le está pegando a la torre Y cuando ve a Diana Ya se pone a predecir Lo que va a hacer Diana Y acaba salvando La situación Muy buena Y vamos con otro Pento kill Vamos con el caballito Arre 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 Cárgatelas a todos Se mete en el arbusto Está viendo como Estoy Madre mía Harvan Acaba de ser Atropellado por este Hecarin Le tira la R a luz Acaba de cargar a los dos Carries Acaba también con la vida De Kindred Sin que deje de tirar La R Y también va a ser Una presa fácil El señor Jory Se queda muy poco De vida Aquí vemos como Le baitea El escudo negro A Morgana Y empieza a correr Este Hecarin Para conseguir La pentakill Aquí vemos como Tira la torre Y ya Como no tiene El escudo negro También falla la cárcel Al final GG Pentakill Para Hecarin Y vamos Y vamos con un clip Gracioso Un clip Random ¿Vale? Desde la aparición De Xila La verdad que Se dan muchos casos Bastante curiosos Aquí vemos como Un Xion Pues está pegándose Con un Xilax Con un Xilax Intentan tirar La torre ¿Vale? Y aquí vemos como Xilax le ha robado Pues la R a Xion ¿Vale? Y esto es Lo bonito De la situación Le mete una Q Bastante buena Y cuando va a acabar Con la vida De este Xilax La verdad que Está jugando Bastante con fuego Se cura un montón Pero bueno Xion va a tirar La torre Y le va a empezar A pegar bastante Le mete la E Le mete la Q Se tira al Zonias Y ojo cuidado Porque Xion Se lo va a cargar Pero aquí vemos Como se tira la R Pero Xion Va detrás de él Y tienen la misma habilidad Y la misma finalidad Al final GG Se la lleva Maestría 7 Xilax ¡Chúpatela! Y para finalizar Vamos con un Carrera de base Por así decirlo Muy muy buena Aquí vemos Como el equipo azul Empieza a matar A los del equipo rojo Vemos a Kai'Sa Por la línea de bot Intentando hacer Un posible backdoor Aunque le va a costar Aquí vemos Como se juegan Y también va detrás De esta luz Vamos a ver Si la pueden matar Acaban con la dama blanca River empieza a saltar El escudo Es bastante bueno Al final Acaban muriendo los dos Y están 3 Para intentar Tirar La base Del equipo rojo También está Leona Nadie Decide Backear ¿Vale? Está saliendo Ahora mismo Lee Sin En 7-6 segundos Que va a intentar Defender Y vamos a ver Si el equipo azul Puede acabar Vemos como Kai'Sa sigue Por debajo No ha tirado El inhibidor Lo acaba de hacer Y las torres Del nexo Empiezan a caer Aquí vemos como Lee Sin Empieza a molestar Bastante Empieza a saltar Tiene una R Bastante buena Cae un prender Está saliendo también Lucian Y el equipo azul No decide pegarle A las torres Vamos a ver Si quieren Empiezan a pegarle A las torres Vamos a poner Ahora La misión De Kai'Sa Mientras esto Está ocurriendo Kai'Sa está tirando Las torres Del nexo ¿Vale? Vemos otra vez La cámara Del equipo azul Esa R deluxe No es muy buena Y mirad como Kai'Sa va a acabar Con el nexo Y va a ganar La partida Se queda Nada de vida Y Oh me lo creo No te creo Se ha quedado Uno de vida Y el básico Se ha quedado A mitad Camino de golpear El nexo Esto es Terriblemente épico Y el y el Gracias por ver el video.